¿Qué es la música? 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 necesita decir y cómo lo necesita decir y en qué contexto y con qué tipo de músicos con qué tipo de arreglos no entonces en fin creo que creo que es ese volverte un servidor de la música diría yo no ese es el gran la gran riqueza y la gran alegría además pues el cobi nos digamos esta pandemia nos trajo diferentes reflexiones y creo que o sea para mí creo que la reflexión central es es la vulnerabilidad de nuestra humanidad y en esa vulnerabilidad pues encontrar profunda gratitud en lo esencial de nuestra humanidad no este creo que creo que para mí o sea más allá de pasar toda la parte de sobrevivencia no que fuera en mi caso fue el primer paso de cómo voy a sobrevivir esta pandemia y mi entorno y la gente que está a mi alrededor no creo que creo que para mí fue reconectar con mi humanidad y con lo más esencial de mi humanidad no como con las cosas más digamos invisibles de nuestro día a día con con entenderme yo como parte de la naturaleza creo que eso fue una gran revelación que por obvia que parece viviendo nueva york pues no es edificios este es una vida como muy muy urbana y las giras como que es mucho movimiento mucho una cosa como muy ágil y de repente en la pandemia pues estuve cerca de la naturaleza la pasé en méxico en san miguel de allende entonces fue muy bello porque fue conectarme como entenderme yo como parte de la naturaleza en mis caminatas en la naturaleza que fue profundamente revelador y sanador también en esa creo que fue de la gran revelación y también en pues mis compañeros de viaje de la pandemia pues fueron este mi esposo alex mis hermanos en algunos momentos cuando no cuando podíamos coincidir y que y que las circunstancias no nos daban para hacerlo mis padres pero también mis sobrinos que están chiquitos no que de este muy chiquitos estaban de cuatro o seis años y fue como conectarme todo un año en eso como en conectar con 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 lo más sensible y los niños no la sorpresa de un niño el descubrir de un niño él y de hecho muchos de los temas que escribí para este tema para este disco pues son reflexiones de esas experiencias un tema que se llama papalote que es cuando veo a mi sobrino descubrir cómo vuela un papalote no o sea esa cara de el universo entero en su cara o por ejemplo el xoro jilua que es un tema que describe a mi sobrina en fin y aire si el sencillo el sencillo aire este pues como tú sabes es es un tema como muy 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 vital no es como como vámonos hacia adelante no como siento que es como fue fue un impulso de esto sucedió pero tenemos que seguir adelante en un nuevo porque también nos estamos como tú bien decías nos estamos encontrando con un nuevo mundo no estamos reincorporándonos en el mundo con una nueva realidad tanto esto como lo que estamos haciendo ahorita no el mundo virtual como 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 se está poniendo la música en el mundo como nos relacionamos con los demás entonces creo que estamos tratando también de entender cómo nos insertamos en esta nueva realidad y para mí pues es eso con respondiendo concretamente a tu pregunta es con con infinita gratitud no en mi caso creo yo lo primero bueno el 5 de mayo sale el disco y semanalmente vamos a estar compartiendo vídeos de la grabación en estudio entonces vamos a estar vamos a estar compartiendo muchísimo material del vídeo a lo largo de los meses y bueno muy emocionada porque el disco lo presenta carmen y hall en en bryant park aquí en nueva york el 21 de julio y estoy pues muy contenta porque es como una gran celebración al aire libre abrazada y presentada por carne y hall con la orquesta que grabó con la orquesta original que es la orquesta de nights mi trío estará ingrid jensen también gonzalo grau entonces bueno eso va a ser como la gran fiesta pero por supuesto que no puedo lanzar un disco sin celebrarlo en mi país entonces y en mi ciudad entonces vamos a tener un concierto muy pronto te prometo darte la fecha exacta en unos días porque estamos a dos segundos de confirmar pero estén atentos porque vamos a compartir el hacer la presentación del disco muy 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 pronto en ciudad de méxico así que estén atentos eso me llena de infinita alegría y después tenemos una gira pues extensa en por dos años en eeuu y algunas ciudades en méxico a lo largo de otoño y el próximo año y también en el verano voy a tener una gira con el simon que es un pianista maravilloso venezolano que vive aquí en eeuu también y vamos a girar con su disco femeninas que es un disco en homenaje a las mujeres de latinoamérica en la que tuve el honor de ser parte y vamos a hacer una gira en el verano también para promover el disco de edward edward simon en toda ella bueno o sea primero entender que que cada canción es es una es contar una historia no como los libros partiendo de eso pues cada canción es es una historia entonces como como ávida lectora pues me gusta rescatar ciertas cosas como de los libros que leo y de las películas que veo y de las historias que me cuentan también hay que decirlo no cada 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 historia que nos van contando también es como un libro entonces creo pero más allá de eso también creo que el tema de la poesía es un tema pues muy central en lo que como me gusta escribir cuando son mis temas pero también cuando son temas que no son míos y que interpreto no como gracias a la vida no que no hay no hay un texto más generoso que gracias a la vida o como todos los discos que como todos los temas que grabé en el disco de dreamers con brooklyn ryder que pues fue musicalizar a poetas básicamente no octavio paz rubén darío como si o federico garcía lorca por ejemplo en en este tema particular en este disco en particular las mis letras tengo varios temas que no tienen letra pero pero digamos entendemos entendiendo que cada melodía también pues es una historia melódicamente y armónicamente y rítmicamente estás contando una historia como papalote donde literalmente estás escuchando un papalote que alza el vuelo entonces definitivamente a me nutro mucho de de las historias de otros con el primer libro que les voy a recomendar es este libro súper bonito que además me gusta mucho la portada que se llama clara and the sun que bueno es un best seller y demás de can de casu y shiguro que es un autor japonés que me gusta mucho y es una historia como muy pues de este personaje clara que es un personaje no humano y que percibe este digamos que es una gran cuestionamiento de hacia dónde va nuestra humanidad en esta nueva realidad inteligente no y igual al fin y al cabo cuál es el el hablando de la humanidad hablando de mi disco aire no de de descubrir nuestra humanidad pues en este personaje también hay un encuentras un poco de humanidad siendo que no es eso es un personaje no humano creo que vale mucho la pena además me encanta la portada es la conexión declara con el sol y como el sol se vuelve como un poco su referente de divinidad no como que es como el impulso el impulso de cualquier ente siempre encontrar su relación con lo divino luego otro libro que está bueno que me regaló mi hermano que se llama the white tiger también acabo de terminar de leer esa poquito de arabin a diga es una historia pues para los que somos viajeros de la india asiduos en que digamos entiendes el la india de hoy en día la india urbana la complejidad y la multidimensionalidad de lo que es india y el pensamiento indio con un personaje muy particular que creo que vale la pena verlo hay una película no no tan basta como el libro como siempre sucede pero bueno vale la pena leerlo está está vivo a mí que voy mucho mucho a la india fue como por supuesto que es así no este luego hay otro otro libro que me gusta mucho que leí hace poco bueno que leí por segunda vez hace poco que se llama billán para lillen más allá de la religión de dalai lama está muy lindo porque y que me gusta mucho porque es como más allá justamente de las religiones y del dogma no sé cuál es el core de la ética y de la humanidad y que ahorita es tan importante no con el mundo tan pluralizado y tan dispar que estamos viviendo como volver a otra vez a lo esencial de las cosas no que es de eso se trata también aire y luego otro que no está tan poético pero me gustó y se lo voy a compartir no sé si debería compartirlo pero se los comparto porque me parece muy interesante me costó un poquito de trabajo leerlo porque me gusta mucho más la novela la poesía lo no lo que es lo que en fin este este es un libro que se llama de cut que también fue un best seller aquí en nueva york de julia enders y dice se llama la historia de inside story of our bodies most underrated oigan la historia de la parte más menos reconocida de nuestro de nuestro cuerpo no y hablamos como del intestino pero su relación con todo entonces a mí me gustó mucho porque fue como una forma de entender cómo funciona todo mi cuerpo y cómo ayudar a mi cuerpo estar más sano y demás no entonces digo no es el tipo de lectura que leo mucho pero me pareció muy iluminador y ahorita lo que estoy leyendo que me está costando un poquito de trabajo porque estoy a punto de lanzar un disco nuevo y estoy con toda mi atención en ello entonces me estoy yendo de poquito a poquito un libro que me acaba de regalar mi hermana paola que se llama the myth of normal el mito de la normalidad de gabor mate y daniel mate me lo recomendaron mucho también es un best seller del new york times y habla sobre 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 el mundo de la sanación hoy en día como se llama trauma trauma enfermedad sana y sanador y sanación en una cultura tóxica en nuestra cultura tóxica no entonces pues digo todavía no te digo qué tal porque estoy en el capítulo 3 pero bueno está bien interesante porque habla como eso de como como normalmente se aproxima el tema de la enfermedad y de la salud y de lo parcial que se analiza al cuerpo humano como un todo y la multidimensionalidad del ser humano este emocional y psíquico no mental en fin entonces creo que es un buen libro no lo sé todavía pero me está gustando